¿Listas? Hola. Hay que conectarse todas, bellita. ¿Lista? Para agregarte y seguirle. ¡Ay, qué éxito tan rotundo! ¡Qué bárbaro! Ahí está. A ver, se me está perdiendo mi rating. Súbanle, súbanle, acometanse todas. Ah, bueno. Listo. Oye, bellita. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces, ya vimos, ¿no? Que primero le pusiste por su tipo de ojera de Raquel, le pusiste el corrector este naranja para tapar bien la ojera y encima le pusiste unos toquecitos de otro corrector que... Se llama... Ahí te va. Es un concealer de... Y es highlight de Too Faced. Y se llama Burn This Way. ¿Y qué dice? ¿Y se llama qué? Burn This Way. Ok. Perfecto. Ahí le toman el screenshot. Oye, bellita. Y mi pregunta, ¿cómo voy a saber cuál es el corrector que le queda a mi color de ojera? Porque ya si una vez yo, por ejemplo, te voy a platicar, si vamos a hacer un curso, por ejemplo, si lo voy a hacer, sí me gusta mucho la onda de la cuarentena de hacerlo, por ejemplo, online. Ok. Porque, pues, bien padre, pero yo tengo que estar viendo a todas para decir, a ti, lupita, te queda el morado con el BH. A ti, linda, te queda el amarillo que no sé qué. Ahorita, pues, yo no te puedo decir, ah, es que sí tendría que escanear, como decía al principio, para que todo lo que quieras. Ah, está difícil. Ok. Pues, te lo estoy poniendo difícil. Oye, bellita, y otra duda. Dime. Por ejemplo, a nosotras ya a partir de los cuarenta, quiero pensar que no soy la única, empieza a marcarse este huequito de aquí. Voltea a ver, este huequito de aquí, ¿cómo disimular la profundidad que se va haciendo con los años de ese huequito? Ah, ya. Es que me está explicando el Emiliano. ¿Cómo disimularlo? Es por medio del corrector, vas a poner un poquititito, así como pusiste el naranja, vamos a poner un poquitito de oscuro. Ya ves que hay así con un poquito más cafés, el más dark, por ejemplo, vas a ponerlo así, tantito, en lo que es lo hundido, que viene siendo... Ah, pues, el hundido voy a poner más oscuro. No, permíteme. No, claro, vas a ponerte oscuro, y arriba te vas a poner clarito. ¿Para qué? Para hacer como una... Es como ahorita, pues, ¿cómo te ibas a imaginar que arriba del... Ahorita deja. Arriba del naranja. Arriba del naranja. Y va a quedar de naranja para tapar una ojera. Así es. Ay, no, quiero un curso ya, y en persona, que se acabe el coronavirus. Sí me explico, sí me explico, ¿cómo está su ojera de Raquel? No sé si la vieron al principio, ¿cómo estaba su ojera? No, no se le notaba al mood, la verdad no se le notaba a él. Bueno, ahora le voy a poner, linda, le voy a poner, bueno, a todas, le voy a poner a ella, este maquillaje, The Bare Minerals, que por el tipo de piel de Raquel y todo, este, por lo que tú quieras, y porque no necesita tanto maquillaje, se lo voy a poner, que también a ella, ¿cuál es, Ellita? El de Bare Minerals. El de Bare Minerals. El de Bare Minerals, ok. Bare Minerals, Bare Pro, Bare Pro. ¿Tiene un glow? No, ahorita te parece de glow. Ajá. También para las morritas, hay unos que están bien padres, que son de Christian Dior, que se llaman Backstage. Ah, ok. Están, son ligeritos, que se llaman Backstage, o sea, atrás de él, o sea, no se nota. Son ligeros, porque ellas no necesitan. Súper ligero, súper ligero, y es como una baby cream, o sea, es una tinta. Qué padre. Y luego, también, que a mí me gustan muchísimo, estos de Too Faced, que aparte de que no hacen, no se dejan así, cuarteaduras, no se ve aquella plasta, ¿no? De color. Ah, qué padre. Y esos maquillajes, o sea, pues, son súper básicos, no son tan caros, y pues me gustan mucho, y aparte, huelen súper, huelen súper bonito, huelen súper bonito. me encanta. Todo de Too Faced huele riquísimo. Bueno, bueno, ya me puse tantito en esta paletita, con una brocha, voy a aplicarle el maquillaje, para que quede tipo, como si fuera difusor, hazte cuenta, no difusor, como si fuera el airbrush, que le llaman. Ajá. Pero la untada, o sea, te puedo prometer. Se vea súper natural. Claro, te puedo prometer, que a mí no me interesa, hazte cuenta, eh, que hazte cuenta, que, wow, el maquillaje la pestaña, obviamente, por sí, ¿no? Pero que el que se vea la mitad, el que se vea la mitad, huy, que se vea como una casa, o sea, eso no lo soporta. O que se vea la mitad. Eso lo puedes hacer, con una brocha especial, para aplicar este maquillaje. Bueno, aquí vamos. Aquí me está preguntando, eh, que si, cómo le hacen, para que no se acumule, el corrector, en las arrugas, o el make up, ¿no? Me imagino, cualquiera de los dos. Aplicándolo, pues, muy buena pregunta, aplicándolo, con las brochas especiales, para cada cosa, como decía ahorita. O sea, tiene que ver mucho la brocha. Tiene mucho que ver la brocha. Ahora, también lo puedes aplicar con tus mismos dedos, así que súper rápido, así, con toquecitos. Cómo no se acumula el corrector en las arrugas, es trabajándolo por medio de toquecitos. O sea, nunca es, nunca es así, como, pero muchas veces. Pero muchas veces. en vez de así. Ahora, recuerden, recuerden que es bien importante también, menos es más. No sé si me explico. Ay, es que tengo los jeres, que tengo enterando a todo lo que dan, le voy a poner más, no, entre más te lo quieras tapar, más se te va a notar. Mejor búscate un producto especial, que si los venden, ¿para qué? Para el granito, para el poro abierto, para lo que tú quieras, para el acné. Para todo. Entonces, es cuestión de que tú busques tu buen producto, para el tipo de piel que ocupas, ya sea por piel madura, ya sea por acné, ya sea por... Con eso, ahora. Ay, se cortó. Ahí está. Oye, entonces dice que primero se tapa la ojera, y luego el make up. Sí, esa es la técnica de la bellita, sí, sí. Ajá, sí, ajá, es mi técnica. ¿Qué más son los correctores? Ya los sacó, ahorita dijo, ahorita dijo, Georgina. ¿Qué dijo? ¿Qué preguntó? La marca de los correctores, ya lo dijiste, ahí debió quedarse grabado. Sí. Vean esto que es bien importante también cuando lo estén aplicando, váyanse a la parte de abajo, lo que es el cuello. Ah, ok. Y si ustedes lo aplican, aplicación técnica bellita, o sea, si ustedes lo aplican de esta manera, como dando vueltas, dando vueltas, para acá andamos así, tú, 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 Ok. Oye, aquí me pregunta la Adriana Gómez, que nos digas qué corrector, qué marca de corrector para nuestra edad nos recomiendas. Adriana Gómez del Campo. La verdad, a mí, mucho, 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 mucho me gusta la que les dio, este, Too Faced, el de Too Faced, este se me hace maravilloso, maravilloso. Para la edad de nosotros, ok. Ajá, para la edad de nosotros se me hace, yo lo uso, este, es, es muy, este, es muy común y todo. Este, si no necesitan tanto corrector, les decía, pónganse el de Cristian Dior, que hoy se me ha quitado de lo verdad, de verdad. Que es ligero. Ajá, es muy ligero, y aparte tengo una vitamina, ahorita no lo tengo, pues se me acabó, y pues con esto que no he estado maquillando, me voy a pedir, pero aquí estoy. No sé si está notando, cómo arraqué, traté de taparle lo más que pude, toda su cara, que es el uniforme, no sé si se note. Que se vea uniforme, por supuesto que se nota. Ajá. Bueno, y ahora, ya ves, ella anda un poquito bronceada, entonces, bueno, bastante bronceada iría yo. Entonces, se te cuenta que el color de su piel, tratar de que su cuello sea igual. Híjola, y eso también es bien importante, cuando vayan a comprar un maquillaje, porfis, marcas de la que sea, yo te digo, cuando ya haga el curso, les voy a decir, qué maquillaje le queda a cada quien y todo. Lo más importante, nunca se lo prueben aquí, nunca se lo prueben aquí. Nunca, 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 nunca. Tienes que ser tontas, en el cuello o en la cara. Siempre te tienes que probar el maquillaje, en esta parte de aquí. Ahí van a llegar, no sé, al Walgreens, al Hidrard, o al Liverpool, o a Sephora, donde quieras. Van a ponerlo, en esta parte de aquí. Y, que les valga gorro, lo van a abrir tantito, y se van a dar un pecito. Y que el color que se aplicaba en la barbilla, tiene que ser tipo en la parte de la mandíbula barbilla, sea lo más parecido al cuello. Porque es ahí cuando dicen, híjola, qué bonito la maquillaron, pero trae una máscara, ¿no? Que eso es típico para mí, lo más, es la aberración más grande que puede haber en un maquillaje, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y cuando se ven las plazas de maquillaje. Ajá. Entonces, ojo, ojo, chequen sus colores, en esta parte de aquí. ¿Ok? Ok. Ahora, a Raquel, a Raquel, su kit, no es que le ponga delineadores, como decía, abre el ojo hacia arriba, con la misma paleta, vamos a tomar otra brocha, y le vamos a poner, a ver, arriba, ligeramente, en esta parte de aquí, tantitita sombrita azul, acércalo. Sería en el nacimiento de las pestañas. Total y absolutamente, si se fijan. Ajá, mira, ándale, así, ahí está, así, mira. Ahora, ¿sabes bien? Qué buen camarógrafo trae, sé que va. Ah, es que él es, él es fotógrafo profesional, sígalo en Instagram. Emiliano, para que te sigan. ¿Cómo estás, Emiliano, qué? ¿Qué? A mí, Emiliano Alatorre. Emiliano Alatorre, es súper importante. Emiliano, RMTZ. Ándale, ahí quedó grabado, Emiliano, se mueren de la risa a las dos. A ver, entonces, en el nacimiento de la pestaña, vas a, a deslinear el ojo. Ya, Raquel. Es que se está burlando de mí, porque, porque, porque dije, porque dije, Emiliano, él dijo, a la torre, Emiliano Alatorre, como Javier Alatorre. Qué cosa, creo que yo te entendí así. Bueno, a ver, Pejita, otra pregunta. Yo, por ejemplo, tengo manchas de, de sol. Tengo manchas de sol, y muchas, y creo que la mayoría, ya a nuestra edad, nos brincan todas esas cosas, que no nos cuidamos de chiquitas, y para que oigan las chiquitas, si no te cuidas de chiquita, a la edad de nosotros, te van a brincar todos esos errores, que cometiste, sí o no, Bellita. Total, es que yo siempre me bronceé la cara, me tiraba como la gatija, no me importaba, no me cuidé la cara, y sí, muy padre, estar chiquita, y no te pasa nada, pero luego a mi edad, empieza, mira, Bellita, ve las manchas. Así. Viste, cómo me las tapo, porque ya me compré, correctores, make up, de todo, cómo me las tapo, Bellita. Te voy a decir la verdad, ahorita les decía, porque contigo no se me notan. Esto, este te lo prometo, que a mí me encanta, porque tapa, y aparte, no es muy grueso, este es de tu face, luego te digo el color que te queda, ya que nos veamos en persona, te voy a decir el color que te queda, tapa muy padre, pero ojo, te va a cubrir mejor el maquillaje, cuando tu cara esté humedada, si no hay un spray. De hecho, me preguntaron, que si, cómo se llamaba el spray, otra vez, y que si, dónde lo compran. Eterna, este, y lo vende, bueno, yo lo tengo aquí, porque me lo trae Fabiola, o me lo, me lo, por medio de Fabiola Garcés, muy linda persona, que me apoya mucho, a veces también el maquillaje, si me apoya en los peinados, este, ella me los trae, yo tengo aquí a la venta, está padre, decimos de verdad, se mete al refrigerador, y luego ya, pues con la bellita, lo pueden adquirir, Emiliano, que te acerques más al ojo de la Raquel, que quieren mitotearte cerca, bueno, mira, vamos a hacer algo, bájalo Raquel, en un ojo, le voy a poner solo rímel, ok, miren, el rímel, ahora, el rímel, cómo se aplica, el rímel se aplica, de afuera, para en medio, y hacia adentro, hablo Raquel, miren, ahorita le estoy poniendo, un, 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 un rímel, que a mí me gusta, que se llama a mí, pero te voy a decir la verdad, a mí en lo personal, a mí, bellita, 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 a mí, para mí, el que más me gusta a mí, es Lancome, yo siento que Lancome, Lancome es el rey, puede ser, que se llama el de Lancome, es que usas, yo uso el extensil, hay muchos, es que hay muchos, hay, bueno, eso me ve cómo se llama, es que los cambio cada rato, pero es que todos los, vean la pestaña, les voy a dar otro tip, para la pestaña, a ver, todo se los quiero decir, todo se los quiero compartir, mira, a ver, compártelo, haz de cuenta, si tú te despintas, con aceite de almendras, todas las noches, y luego te pones, de la penca que tengas afuera, o tu mamá, o tu tío, agarras un poco de sábila, las machatas, así bien, bien, le pones aceite de almendras, y te lo pones en todo, lo que es la pestaña, te va a supercrecer, o sea, combino el aceite de almendras, con la penca de la, ¿cómo se llama? de la sábila, de la sábila, la pulpita, lo que es la adentro, la pulpita, la combino con el aceite de almendras, me la pongo todas las noches, y me va a crecer, así es, se va a crecer, y aparte, se va a humectar mucho, ahorita que platica, vamos de, de cómo cuidarte la cara, yo le recomiendo muchísimo, obviamente, antes de cada, después de bañarte, y todo, este, pues, tu protector solar, eso, pues, yo creo que todas lo hacemos, para mí, el protector solar, de los que más me gustan, se llaman Isdín, este, ni siquiera, tengo nada que ver con la marca, Isdín para mí, es como que una, digo, todas son buenas, pero a mí me ha funcionado mucho, yo uso, yo uso esta, que es como, reparador de edad, a ver, no se ve, y es, tiene ácido hialurónico, ah, eso lo usas, de tus cremas, de que usas para, del día y de la noche, ajá, pero no, pero es protector solar, ah, perdón, ok, esto es protector solar, para personas, de mi edad, en adelante, porque, hay padrísimo, pero la misma, Martí Isdín, tiene protectores, padrísimos, con color, y más sencillos, más ligeros, o sea, yo les digo, que les recomiendo mucho, Isdín como protector solar, ah, que padre, gracias, me dijiste que el Rimmer, es de Lancome, y se llama, extensil, ¿qué? déjame verlo, y yo te voy a decir exactamente, porque no me acuerdo, el que yo uso, ahorita te la voy a enseñar, ahorita estoy solo con la Raquel, en mil, abre, arriba Raquel, para servir el texto, mira, aquí Raquel, le estoy haciendo, con puro rímel, volteada, a ver, camarógrafo, acércate el ojo de la Rage, ay, guau, qué fea, mi hijita, qué va, ciérralo, ciérralo, le ha dado un chorro de pena, su tía linda, qué trauma, oye, mi hijita, ni modo, supéralo, así soy, a ver, eh, me están diciendo, bellita, tú crees que me puedas pasar, una lista, de los productos, que utilizaste, sí, dejamos esa chambala Raquel, o tú me la haces, yo, de lo que usé con ella, que por favor los deje apuntados, o sea, tipo, que me pongas linda, esto utilicé en el maquillaje, y esto recomendé, ah, claro, obvio, ok, así lo vamos a hacer, entonces, yo luego, se los voy a, lo voy a poner en un post, de mi, de mi página de Instagram, para que, para que ustedes, ya chequen los productos, que usó la bellita, bueno, que recomendó, de un lado, de un lado, a Raquel, le puse, pestaña, perdón, le puse su rímel, nada más, a Raquel, o sea, estamos modelos ahorita, pues, porque a la que estoy maquillando, no creas que es su gil, que le ponga pestaña, nomás les voy a enseñar rápido, cómo es la diferencia, de un ojo con pestaña, o sin pestaña, la pestaña, ahorita, es el gil, en el cuidado, perdón, en la vista del ojo, porque es la que le da, así como que, los ojos, así todos, que apren el ojo, ajá, entonces, a Raquel, ahorita le voy a poner una pestaña, súper sencilla, eso también es bien importante, no es que quiera, mucha gente llegue y dice, ahorita, ponme las pestañas más chiquitititas que tengan, no se trata de lo más chiquitita, se trata de qué pestaña te queda, por eso hay tantos tipos de pestaña, porque cada ojo tiene el estilo, ya ven muchachas, porque necesitamos pagar para un curso, porque ya cada quien nos van a decir, qué pestaña nos queda, mira, bueno, es que todo se está haciendo así como que muy básico, véanle a Raquel, un ojo con pestaña, y otro ojo sin pestaña, a ver, acércate cámara ahora, ajá, no, sí, o sea, esto es más dramático, pues, totalmente, a pesar de que se le ve el ojo más abierto aquí, porque no le he puesto rímel en la parte de abajo, porque el ojo se lo dice como más así, con el delineado de la pestaña, pero como una pestaña, o te puede abrir, o te puede cerrar, qué grueso, no, qué bárbara, o sea, hiciste dos ojos, pintándolos igual, por un detalle, se ven diferente, ajá, exactamente, exactamente, como los detalles cuentan, o sea, nos podemos a lo mejor ya estar haciendo un mini detallito mal, que nos está fregando, así es, así es, totalmente, con Raquel ahorita no voy a usar nada de contour, voy a poner, pero sí, luego, ponen el favor de Dios más adelante, ya que haga el curso, les voy a explicar lo de los contours, aquí voy a usar una paleta que me gusta mucho, que es Sephora Pro, le voy a poner un poquitito de oscurito en la parte, oye, aquí estás, ¿aquí? Pues bajo tu piernita, mira, si se fijan, ¿cómo se pone el blush? El blush, es como que, pues ahora mismo depende de cada quien, ¿no? O sea, no le puedo poner el blush igual a la Raquel, que a la Linda, que a la, no puedo, o sea, cada quien es dependiendo de la forma de su cara, en este caso, le vamos a poner un poquitito de bronceado, porque anda, ella bronceadita, como dije anteriormente, y, si te fijas, bueno, Raquel tiene su frente un poquito amplio, entonces, ¿qué hago? a ella con el mismo blush que le puse aquí, le voy a poner tantita parte, en lo que es al principio de la cien, la cien, ¿para qué? Eso te da posibilidad también. Ajá. Oye, ¿qué brocha es la que estás usando para...? Ahorita estoy usando una de Sephora, que es la número que me encanta a mí, para el blush, que es la número sesenta, es una difusor. Aputanlo, muchachas, no sean flojas. Sesenta. Está bien padre. La venita nos queda todo. Lo que le hace como... Miren, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Ríete a poquito. Es esto, ríete así. Ya que se rió, le voy a poner un poquito de color en esta... Rosita. Ajá, para que se vea. Ay, me encanta el rosita. El rosita nos queda todas, a las morenas, a las blancas, y así. Pues no, 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 porque yo siento que si me pongo rosa, yo, bellita, porque soy muy blanca, me veo así como abuelita, y porque a mí me queda más un meloncito, por ejemplo, una así como, como, así coralcito, pero no tan rosita. A Raquel sí le queda poquito por ahorita, por el color que ella carga en el cuerpo, ¿no? A ver. Ah, ok. Mira, mira. No sé si se note ahí. Ay, qué bonita, mi bebé. Muy hermosa. Mirad, aquí, con esta misma paleta, le voy a dar un poquito con esta brocha, que es de MAC, le voy a, es que todo típico que cuando compramos brochas, vienen ahí, ¿no? O también las venden sueltas. Es como que llevar un poquito de iluminación en esta parte de aquí. Oye, bellita, ¿y la iluminación la recomiendas para gente de nuestra edad? Las niñas se ven hermosas, hermosas, pero nosotros, nos conviene, no, no se te nota más la ruga. Debes de saber, no, 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 sí, no, 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 debes de saber dónde ponértela. Obviamente que si nos queda, si ahorita entre más glow, tragas la cara, se ve más sana, más, más, más. Es bien, ojo, es bien importante y es bien interesante esto, ojo, una cosa es cara grasosa, otra cosa es glow, y otra cosa es hidratada, ¿ok? Hidratada es que trae la piel sana porque traes, deja tú que tengas granitos, no importa, que, o que tengas arrugas o tengas bolsitas, el problema es que la traigas hidratada con una buena crema, con una buena limpieza y todo lo que tú quieras. Otra cosa, brillosa es cuando si toda mantecosa, que es un buen, realmente, échale ganitas, polvo, ¿y cómo la haces tú? ¿Mande? ¿Cómo maquillas una piel grasosa? O sea, ella tiene que venir con la cara recién lavada para que no la traiga tan grasosa, y ya una vez maquillada, estarse limpiando como dices tú. Bueno, ¿cómo lo manejo? Pues con un maquillaje, le pongo la base de maquillaje, lo que es el tónico, o la crema, o la base, o el primer, y luego ya le pongo un maquillaje que no sea para personas con piel grasosa. Ok. Qué bueno que preguntas. Yo después del maquillaje, entre maquillaje, voy limpiando mis brochas, eso es bien importante, se me digo a todos, tengan su spray para limpiar sus brochas diarias. ¿Cuál los trago bien? Bueno, yo tengo, bueno, yo tengo, pues, este me gusta mucho, me gusta mucho el de Clinique, este que es el limpiador líquido para brochas, este me gusta mucho, que lo compro en la Ulta, en la Ulta, le hace el toco, y este es de MAC, o sea, tengo de diferentes marcas que son bien. Y esas nomás las mojas. No, vamos a suponer, bueno, vamos a suponer ahorita que yo terminé con el maquillaje de esta niña que vino a maquillarse. Ok, lo que voy a hacer, obviamente que yo como maquilliza tengo que tener muchísimo más cuidado, ¿no? Claro. Voy a tomar de cuenta el spray, le voy a poner así literal, así como le estoy usando, así, la voy a mojar, y con, y con un Kleenex, con un Kleenex, se va a limpiar. Ay, es súper fácil. Ajá, se limpia. Sí, voy a tratar de mandarle la información de productos, ya quedamos con la bellita. Oye, bellita, no, pues, así esísimo. Huele, huele delicioso y está seca. Delicioso, ay, qué rico. Y está seca. Bueno, ¿cómo va con Raquel? Aquí ya le puse la lo que es la iluminación, tú, 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 así. Oye, me preguntan que si los hombros, los hombros, ¿en qué momento tú los maquillas? ¿Para una boda? ¿O los maquillas siempre? O sea, ¿sí se maquillan los hombros o el huesito de aquí? Y claro, sí, si en algún momento se maquillan, cuando quieren resaltar, ya sabes, una parte de lo que es el escote, o que, por ejemplo, quiere resaltar lo que es esta parte que lo tienes bien bonito marcado, o simplemente porque andas muy bronceada y quieres que envíe un poquito, que ahorita, que qué bueno que me preguntas eso, les voy a enseñar ahorita un producto muy bueno, que creo que me lo trajo una amiga, yo creo que fue la Romela que me lo trajo una vez, es la Romela que me encantó, mira que es esta verdad, este me encantó a mí, este producto me encanta, también, y tengo de otros, tengo, es que, ¿qué producto es ese, bellita? A ver, enséñalo de cerca. Mira, velo. Toma el screenshot, muchachas, ok, se ve perfecto, bellita. Bueno, ahí te va, vean esto, ahorita que decías eso, ¿cómo marcas el hombro? Y se ve divino, ¿no? Pero yo siento que, ay, ya, a mis 45 andarme poniendo gríos ahí, no sé, bellita, dinos la verdad. No, claro, no, claro que sí, Raquel, no hay que, o sea, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, vean esto, vean esto, ay, se ve padrísimo, bellita, te lo juro que, le resaltó, pues, la, no, lo marcadito, pues, y eso, yo no le veo la cara, pero no la estoy viendo, ¿cómo se ve? Sí, se le nota, no se nota así como se vería en vivo, obviamente, pero sí se nota que resalta, a ver, acércate un poquito, camarógrafo, Emiliano Zapata, ahí se ve padrísimo, no, 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 padrísimo, padrísimo, vean el ojo, mira, eso que está súper maquillada, digo, no la estoy viendo en el video, no sé cómo se esté viendo, muy bien se ve, ahora, no se debe poner rímel a la pestaña postiza, pero sí debe de unir con un, este es otro, otro milk, el que le puse en el otro ojo, es un milk nuevo, y ese es un rímel más viejo, que este, por ejemplo, lo voy a unir, esta pestaña de ella, con la postiza, pero está sequito, o sea, no la estoy pintando, para que no se vea tan fake, o sea, ábrelo, no me hagas así, te lo va a pasar, ábrelo, ábrelo, no, o sea, mamá, me estás, me estás piscando, mamá, me estás haciendo esto, es más, el próximo like, no la voy a invitar, hay que, no, no, nos gusta la Raquel, a todos, es mi modelo perfecta, es más, el próximo like, lo vamos a hacer, con una mujer madura, puedo ser yo, ándale, yo te voy a entrevistar, ya sé, tengo las pestañas, bueno, no pasa nada, vuelta conmigo, a ver, si alcanzan a ver el maquillaje, a ver camarógrafo, te puedes acercar, a su cara, a ver Raquel, ay guau, ahora abre los ojos, hijita, yo te veo de más, condenada, sepárate más, aquí, yo te veo de más, y luego con la mamá maquillista, no, mira, la ceja, la ceja se ve muy padre, ahora viene mucho, o sea, también, este es de Anastasia, pero también me entiendo, uno en MegaEther, que me encanta, que es un rímel transparente, despeinarla de allá, me encantan despeinadas, me fascinan, oye mi hijita, ese que le estás poniendo, es de Anastasia, y es para peinar la ceja, es para, es gel, para pura ceja, para que sepan muchachas, gel para ceja de Anastasia, sí, ahora, verás, le voy a poner un color de boca, así nomás como para finiquitar, yo estoy aquí, aquí le voy a poner eso, me encanta, que es de Reblon, no le voy a alinear la boca a Raquel, pero, yo a mí sí me gusta delinearla, ella no es su hit, pero mira. Oye, Bellita, por ejemplo, otra pregunta, por ejemplo, a la edad de nosotros, la boca, como que se empieza a hacer, como para abajo, ¿no? Se empieza a caer. Sí. ¿Cuál es el truco, que nos puedes recomendar a nosotras, para, para que, dé el efecto, de una piel, de una boca más recuvenecida, que no se vea caída, o sea, ¿cómo fregados le hacemos? Así, mira, ahí voy, atrás, ¿no se ve mejor ahí? Sí. Mira, te voy a explicar. Acércate un poquito, mijito. Mira, espérate, párate, ándale ahí. Ya está mi sobrino, siento que es, a ver. No, no, es lo máximo del mundo mundial, el Emiliano. Bueno, a ver, Emiliano. Pero es la pregunta que me hiciste, de los, de los, de las bocas, así, pues, así como tú comprenderás, no, que se va cayendo, Que somos, se va cayendo, yo necesito levantarse en cirugía, Bellita, a ver, dime. Obvio, con el, con el, con el delineador, en esta parte de aquí. Acércate, acércate. Acércate, Emiliano. Anda. De acá, vamos a delinear, hacia arriba, mira, color que más le quede, obviamente, no sé, no sé, no sé, que se note la diferencia, así, que se vea, sí se nota, pero sí, sí se ve más bonito, que sea casi, casi el mismo color, que el verde. Mira. Y, o sea, que el truco es, empezar, de abajo, hacia arriba. Claro. Es como sacarla, hacia arriba. hacia afuera. Ajá. No, de aquí, de afuera, de lo que es la comisura, esta, hacia arriba, y aquí vamos a rellenar tantito. Ah. Y aquí abajo, vamos a rellenar tantito, y van a ver, van a ver el, mira, mira, abro, ah, ya me he hecho. O sea, que el rellenado es el que da el efecto para levantar la boca. Sí, mira, ve la, ve la, ve la, que la manché ahí, pero es algo fácil, Raquel, mira. Acércate, mijito. No lo he tratado, Raquel. Así, ándale. Ok. A ver, déjame ver, déjate, mi gente. Voltea para acá. Mira, a ver. Ah, mira, sí, vuelta al otro lado, Raquel. Ajá, no te fijas ahí. Se nota la diferencia, claro. Ajá, ahora le voy a poner acá, mira. Es más, ve la de frente, así, y mira, cómo más gruesa, se siente acá y más acá. Totalmente, totalmente se ve la diferencia. Bueno, ahora de acá, de acá hacia acá, vamos hacia arriba, vamos a alinear en esta parte, aquí, todo su contorno, y rellenar. Rellenar. Ese pedacito que está entre la comisura, es el triangulito ese, ¿verdad? Es que mira, entonces así como una cosa así como de hinchadito, así como, ya sabes. Ajá. Ay, hasta mañana me lo relleno, a ver si. Ay, estos lipsticks me encantan. A ver, ¿qué lipsticks nos recomiendas? Ay, todo, soy súper fan de todo, soy bien fácil. Todos son buenos para ti. Sí, ¿qué colores están en tendencia? Ahorita, ujole, están mucho los naranjas, los colores así vivos, así cremositos, están los corales, los rosas, pues es primavera, verano, este, pues ya se van atrás los muy cafés, ya se van atrás los, los vinos, pues esos casi no, este año no estuvieron tan en tendencia, pero ahorita viene mucho lo que es el coral, el naranja, el, ¿te acuerdas del orange flip que tú lo tengas a todo hermosillo? Ah, en la que tengas todavía el orange flip lo puedes sacar del baúl. Mira, linda, a todo hermosillo nos vendió orange flip la bellita, ay, bellita, siempre ha sido muy buena para todo, ¿qué va? Ay, love you, so much. Mira, ahora, le vamos a poner, no uso mucho, no uso mucho, todos los polvos, el polvo es, el polvo para qué se usa, el polvo se usa para, para matizar, y se usa para, matizar el brillo. Ajá, yo no soy así de que mucho polvo, Pero no se saba el color. ¿Cómo? Perdón, bellita, pero cuando te pones el polvo al final para matizar, ¿no se te, se te baja un poquito el color que ya usaste, este blush? No, porque también existe una brocha con la cual vas a ponerte ligeramente. That's right. ¿Cuál es la brocha bellita Dino? Esta brocha es de MAC y es la power, es powder, no sé qué, no, ya se le borran, es para polvo, es la más grande de MAC. Ok. Ok, aquí le voy a poner ahorita a ella un, este, un polvo blanco que es para matizar ligeramente, pero unos toques, vean cómo voy a usar mis manos, es nada más, es un ligeramente. Unos toquecitos total, y yo me lo embarro la brocha. No, linda, no, ahorita, ahorita, ahorita el hit, ahorita, el hit, te voy a decir que es, ahorita es glow, o sea, si te fijas, ahorita que, bueno, no te voy platicando y todo lo que tú quieras, pues me voy, así como que no, la cara se me va a poner más brillosa, pero sí es bien importante que se mantenga ligeramente glow, o sea, que se vea el brillito de la cara, como les dije a la rata. Porque eso nos da, como que se ve la cara una estada. Y se ve sana, se ve sana, se ve limpia. Ahora, ahora, recuerden, digo, todavía tú no entras a los 50, estás morra todavía, pero ya de los 50, 48, 49, 50, menos, es más. Ya, ya, es suficiente con lo que he envejecido, ya. No, no, estás muy guapa. A ver, ojo, menos es más. El polvo que usé fue uno de John Levy, el cristalino, el blanco, 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 otro que me gusta mucho, de John Levy, cristalino, otro que me gusta mucho, es este de Peach Perfect, es de Too Faced, que es, tiene una textura súper rica. Perfect de Too Faced. Ajá, es este. Bueno, es que tengo muchísimos, ¿no? Este, tipos de polvos, pero te estoy dando los más básicos ahorita, los que son más comunes y más, este, para el bolsillo, ¿no? También más, más, digo, digo, porque te puedo dar uno de John Levy. padrita que nos des opciones para todo, porque a lo mejor le queremos invertir en un buen producto, para el maquillaje, pero le queremos codear un tantito al polvito, entonces, ahí te vas manejando según el presupuesto, padrísimo, de todas de todo. Claro, y, pues, por ejemplo, bueno, ahorita te voy a decir, ahorita que decían del presupuesto y eso de las tinturas que tenemos cada quien, ese también está padrísimo, es uno de Chanel, por ejemplo, es otro estilo, ese tiene un poquito, tiene un poquito, este es como entre amarillito y todo, pero vean el efecto que le va a dar, o sea, hay para todo tipo y todo, para todo sellamiento y color, le va a dar un tipo así como de, como un ligero brillito, así como si fuera un rociador de brillo, le va a dar, no sé si lo vean. Sí, sí, completamente, sí, sí se ve. Ajá, y esto también se pone en el hombro, se pone en el escote, y ya, no se puede. Oye, Bellita, me voy a mandar un mensaje de 65 años, de 75 años, ¿cuál es el tip, el mejor tip que le puedas dar a una, a una señora de 65, 75 años, de maquillaje, ¿cuál es el mejor tip? Muy fácil, cara súper humectada, más que nada, cero polvo, cero polvo traslúcido, cero polvo traslúcido, un maquillaje, me gusta mucho para las edades, así a 70 años, 75 años, me gusta mucho Stee Lauder, y me gusta mucho Lancome, ¿por qué? Porque te da un efecto, haz de cuenta, natural, y se ve como de un color, pero no se ven los surcos rellenados, que eso me puede tocar, ¿no? O sea, se ve como un color, así todo nivelado, pero no se ve una pelaza, y de colores de sombra, todo lo que sea en mate, 100%, un café clarito mate, ¿100% mate? En mate, ¿en mate? Yéndonos a los ocres. ¿Cómo? Yéndonos a los colores ocres, para una edad más mayor. Ah, puede ser, no, no, más bien, un café y un rosita mate, todo en mate, para darle profundidad, y por lo que se nos va cayendo, esta partitita aquí, levantarlo, y su pestañita, y su delineado normal. Ahora, como es difícil, a veces, para uno, delinearse, a lo mejor, para una persona más adulta, se le hace muy difícil, y con un lápiz de su preferencia, de cualquier marca que tengan, un delineado totalmente pegado, en lo que es, al principio, a la pestaña, y un delineado de esa parte de aquí. Lo más básico, no vamos a poner contudo, ni nada, ni nos vamos a ir, de que vamos a hacer el blase, así, nos vamos a poner, nuestras chapas aquí, el maquillaje, entre más delgado, mejor, y cero polvo, para mí. Ok, perfecto. ¿Y por qué mate? ¿Porque el brillo, te marca más la edad? Sí, el brillo, el brillo que va a tener la señora, la persona ya de mayor edad, es el brillo natural, de su crema que se puso, no sé si me expliqué. De la humectación tan importante, de la que tú estás hablando, o sea, tiene que ser el color mate, para que ella, se vea mejor, y, y, mejore su, su aspecto, y le dé juventud. Sí, por ejemplo, ahora que pasó, que empezó la tendencia, 2019, 2020, cero, era, aún estaba lo mate, aún, aún estaba lo mate, para ciertas personas, pero también lo mate, se tiene que usar, o sea, no todo puede ser, glow, 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 o sea, es una combinación de, o sea, yo creo que todas, han visto tutoriales, y todo lo que viene, y cómo van combinando los tons, y cómo le ponen la parte, aquí el brillo, y todo cuando has visto un brillo, por acá, o sea, todo lleva una, todo lleva una concordancia, entonces, una persona adulta, obviamente, que si se va a poner colores, haz de cuenta, a lo mejor un ligero brillo, pero un ligero brillo, entre el mate aquí, pero entre más mate, ese es lo que, pues más le va a hundir, me explico, no sé si estoy, y los maquillajes, me gustan, como les dije, estilado de blancón, para personas ya mayores, y, pues, qué más les puedo decir, que, oye, lo de las manchitas, me dijiste que usara, el baby, de tu face, me lo pongo en la manchita, y luego me pongo el maquillaje, sí, te puedes poner, te voy a explicar, si no te quieres poner, te puedes poner un corrector naranja, que tengas, ok, debes de poner por ahí, algún corrector, como, debes de tener un corrector naranja, por ahí, y donde está la manchita, es lo que te decía, hace ratito de aquí, te pones oscuro, el naranjita, vamos a suponer, que tengo un día, esta parte de aquí, me pongo el naranjita, y arriba me pongo tantito, el corrector, o igual me pongo el maquillaje, y ya lo voy a tapar, o si por ejemplo, este, tengo la piel muy roja, me voy a poner, verdecito, con toquecitos, y arriba me voy a poner, el corrector, o el maquillaje que es, no sé si me expliques, ah, sí, totalmente, oye bellita, pues bueno, ya tenemos, eh, una hora cuarenta, wow, pues creo que ya, creo que nos vistes, de veras, y nos compartiste, todos los tips, que estuvieron en tus manos, compartirnos, eh, quedan pendientes, ojalá bellita, que te dé tiempo de mandarme, es más, mandámelo por WhatsApp, lo que utilizaste, si las marcas, porque me lo están pidiendo aquí mucho, todos los voy a, a poner en un post, lo que se utilizó de maquillaje, y las marcas, aquí a ti, me estoy riendo de la Raquel, que le hago cariñitos, y se agacha, mira, sí, 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 y la voy a poner, muchísimas gracias, de verdad, por haberme invitado, de verdad, está padrísimo esto, te sentes en confianza, eh, y si soy penosa, no creo, no, pues la verdad, eh, pues a la hora de la hora, pues te mueves, ¿cómo se dice? Perfectamente bien, o sea, que nada de pena se te notó, y pues nos dejaste, pues un chorro de tips, de verdad, padrísimo, muchísimas gracias, Bellita, de verdad, no sabes lo que te lo agradezco, mucho rating, todas fascinadas, aquí están mandando mensajes, puro mensaje positivo, y puro positivo, nos olvidamos del coronavirus, y todos esos temas feos, si nos vistes dos horas, padrísimas, padrísimas, de estos tips, y de experiencia de vida, y bueno, ¿qué te puedo decir? Fascinadísima con tu entrevista, Bellita, muchísimas gracias. al contrario, Linda, y a todas las que estuvieron aquí, este, acompañándonos, de verdad, hagan lo que más les gusta, con pasión, échenle todos los hilos, y de verdad, que en esta vida, todo tiene solución, este, esto que estamos pasando ahorita, es una prueba que Dios, nuestro Señor, nos está poniendo, para aprender más, y fortalecernos más, creo que me va a gustar, aún más, con todo el trabajo, yo hacer el maquillaje, le voy a echar más ganas, y pues las voy a esperar a todas, y voy a tratar de, de verdad, se los prometo, voy a tratar de hacer un, algún curso, y si no lo voy a estar en esta cuarentena, lo voy a hacer en un salón, bien padre, grandote, con una mesa, y cada tiempo sus pinturas, y sus perros, y así, un workshop de dos días. Yo me voy a encargar, de enecearle, no se preocupen, yo le voy a enecear, sí, lo voy a hacer, y recuerden, recuerden que aquí estamos. Muchas gracias, bellita, y nomás quiero, anunciarles, nuestra próxima invitada, es Sofía Montaño, ella es licenciada, la nutrición, es quitarla, porque además de que ella es divina, preciosa, y súper inteligente, sabe perfectamente bien, lo que hace, y ama, y le apasiona la nutrición, ella es licenciada en nutrición, y el tip más grande, estamos todas traumadas en la cuarentena, lo que comemos, lo que hemos engordado, lo que nos cambió la vida, súper sedentaria, además se nos antojan hacer muchas recetas, que a lo mejor antes no hacíamos, entonces nos está cambiando mucho todo este rollo, y entonces le dije, sabes que Sofía, necesito que nos apoyes, a todas las del cafecito con la linda, para que nos des tips, menús, ideas, de cómo pasar una cuarentena, por lo menos, como dicen, quédate en tu talla, ¿no? Deja tu casa en tu casa, sí, quédate en tu casa, quédate en tu talla, entonces, ese va a ser nuestro eslogan de la Sofía y mío, quédate en tu talla, por Dios, porque de verdad, ahorita, escuela, está bien pesado lo de la familia, longa en la cuarentena, ¿no? ¿Verdad? Sí, totalmente. Bueno, entonces ya saben, Sofía Montaño, licenciada de nutrición, tips de cuarentena, de alimentación, es buenísima, no se la vayan a perder, bellita, te mando un beso, muchísimas gracias, ojalá ya se acabe esta cuarentena para vernos, total, gracias a todas, de aquí estoy, Dios las bendiga a todas, besitos, bye, besos, bye, gracias Emiliano, gracias Emiliano, bye, todas ahí, listo, súper bien, gracias, 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 mucha gente, no sé, conectaron hasta 150 por ahí, pero, pero que se lo quedaron, y ya seана, hacemos el capítulo, muy bien, gracias, amen, gracias, más mental, con él, sí,